Jurado número 13, asala por favor. Jurado número 13, asala por favor. Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Nuevamente en transmisión directa desde el Tribunal del Pueblo, donde dentro de instantes va a continuar el proceso contra el alcalde Galván. Justamente en estos momentos, justamente en estos momentos el alcalde está entrando en la sala y está siendo aclamado por sus simpatizantes. Se lo ve aplomado y seguro. Y la verdad es que la impresión general es que a esta altura el señor Galván ya no tiene nada que temer. Mientras esperamos que se reinicie la audiencia, veamos qué opina un cronista judicial experimentado como Pepe Estrada, del Sol. Bueno, oye Pepe, casi todo el mundo está convencido de que el alcalde saldrá absuelto. Y es lógico. Lo del otro día fue brillante. Un golpe maestro. ¿Te refieres al asunto del testigo Sosa? Por supuesto. La acusación presenta al testigo como un desalojado del laterío. Una pobre víctima de la desocupación, de la miseria. Y Galván consigue descubrir que no hace mucho la supuesta víctima tuvo un trabajo en el municipio y al tercer día ya no fue a trabajar. Sí, la verdad es que... No, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la... la explicación del testigo. Ahí sí que terminó de hundirse. No había seguido yendo a trabajar porque estaba muy débil. Se enfermó. ¿Cómo? Tú oíste las carcajadas de la sala. Los mismos jurados se reían. Hasta al juez le costaba mantenerse serio. Sí, realmente. Fue una verdadera explosión de hilaridad. A la acusación le salió el tiro por la culata. De esta hecha con semejante testigo, la señorita Sepúlveda ha quedado muy mal parada. Ha hecho el ridículo. A de modo que tú también eres de los que creen que... Hombre, esto es asunto terminado. Galván tiene ya el proceso en el bolsillo. De este juicio, el alcalde va a salir más prestigiado y fortalecido que nunca. Bueno, gracias por tu opinión, Pepe. La opinión de un periodista besado. Por nada, hombre. Y perdóname, voy a mi sitio que parece que esto ya está por comenzar. En efecto, ya se están ubicando los jurados. ¿Y usted, jurado número 13, dispuesto a seguir las alternativas del proceso y dictar sentencia? Atención. Ha llegado el juez. El tribunal del pueblo va a sesionar. Declaro levantado el cuarto intermedio. Prosigue la audiencia. Había quedado en el uso de la palabra la defensa, quien estaba interrogando al testigo de la acusación. No, muchas gracias, señor juez. Ya no tengo nada que preguntarle al testigo. Ya con lo que dijo basta y sobra para probar lo que he venido sosteniendo. Que no se puede hacer nada por los pobladores de los lateríos. Cuando se les ofrece un trabajo, estaba muy débil, me enfermé. Silencio en la sala. ¿Me permite, señor alcalde? Pero, ¿cómo no? Con todo gusto, señorita Sepúlveda. Señor Galván, ¿y a qué ha demostrado tener tan buenos ficheros? Desgraciadamente para usted, lo siento. Figura en sus ficheros cuál es el salario mínimo vital que dice el gobierno que necesita una familia para subsistir. No veo a qué viene su pregunta. Pero el gobierno ha fijado el salario mínimo vital en dos mil cóndores por mes. Ese es el mínimo, ¿no es cierto? Fijado por el gobierno. Que siempre se queda corto en los cálculos. Cualquiera sabe que con eso una familia no vive. Y menos una familia como la de Sosa, con cinco hijos. Pero, en fin, demos la cifra por buena. Dos mil al mes. Veinticuatro mil al año. Mínimo vital. Quiere decir que una familia que ganara menos que eso, que estuviera por debajo del mínimo vital, ¿en qué situación estaría? Bueno, evidentemente una situación mala. Pasaría hambre. Privaciones. Pero si con eso lo que usted pretende... ¡Me basta con eso! Sí, señor Galván. Pasaría hambre. Mucha hambre. Bueno. Profesor Ferreira. Usted estudió los ingresos de los pobladores de los lateríos. ¿Cuánto ganan por año esas familias? Eso varía mucho, porque es gente que nunca tiene empleo fijo. Bueno, pero en promedio... El promedio es bajísimo. No llega a catorce mil cóndores por año. Y el mínimo vital son veinticuatro mil. Y en el caso de Sosa, ¿cuánto ha venido ganando Sosa? Más o menos el promedio. Catorce mil al año. Poco más de la mitad del mínimo vital indispensable para subsistir. ¿Y qué significa eso, doctora Costa? Le pregunto como médico. Lo que usted dijo. Usted, como asistente social, sabe bien lo que eso significa. Hambre. Hambre crónica. Desnutrición. ¿Qué puede usted decirnos, doctor, sobre el estado de salud del testigo Leuterio Sosa? Ahí era su pedido. He examinado a este hombre en mi clínica de la facultad. ¿Y bien? ¿Su diagnóstico, doctor? El Leuterio Sosa está realmente enfermo. Gravemente enfermo. Advierto que ya no hay risas en la sala. Me alegro. Le ruego que continúe, doctor. Padece una avitaminosis aguda que ha provocado un cuadro gastrointestinal de... Pero, ¿a qué aburrirlos con palabras técnicas? En Buen Castizo, este hombre padece de hambre crónica. Ese estado permanente de desnutrición ha minado su organismo. Este hombre ha dicho la verdad. No está en condiciones de trabajar. El Leuterio ha cumplido su obra. Lo ha destruido. Tal vez la defensa querría hacer examinar al testigo por otro médico de su confianza. No, no, no. No es necesario. Si el doctor Acosta, que es profesor de la facultad... Le agradezco su confianza, señor alcalde. Yo diría que, como todos los pobladores de los lateríos... El Leuterio Sosa es prisionero de un círculo vicioso. Un círculo vicioso, dice usted, doctor. Un círculo vicioso. No se consigue trabajo. La desocupación trae miseria. La miseria, hambre. El hambre, enfermedad. La enfermedad, imposibilidad de trabajar. No se puede trabajar. Más hambre. Más hambre, más enfermedad. Y así sigue la cadena, interminablemente. Y el hombre, encerrado en ese círculo en el que ha caído... Se va hundiendo cada vez más. Sin salida. Recuerdo que el otro día el alcalde nos hizo oír la grabación de un reportaje callejero. Los entrevistados decían... Los de los lateríos son gente abúlica, dejada, abandonada. ¿Y no es cierto acaso? Claro que es cierto, señor Galván. Muchos lo son. Pero, ¿cómo han llegado a eso? La desnutrición, el hambre crónica, no sólo destruye el cuerpo. Destruye el alma también. Esa vida sórdida que arrastran sin horizontes ni esperanzas. De fracaso en fracaso. De trabajo perdido en trabajo perdido. Oye, Leuterio. Aquí tienes tu paga. ¿Precientos? ¿Pero cómo? Usted me le ha dicho que... Sí, pero las cosas no me van bien. No tengo más. Qué sarnoso. ¿No estás conforme? Denúnciame y verás cómo te va. Tú no tienes tu papeleta de trabajo en regla. Te he empleado de lástima. Ah, oye. Y mañana no vengas. No te necesito por ahora. ¿Cómo? Pero usted me había dicho que era un trabajo fijo. Tengo cinco hijos. ¿Y qué copa tengo yo de que ustedes hagan hijos como conejos? ¡Vamos, a hueca! ¡Andando! Todo ese manoseo, todo ese rodar y rodar, ese ser tratados como cosas, va creando en ellos un estado de desgaste, de desesperanzas, de abulia. Sí, de abulia. Llega un momento en que están tan hundidos, tan aplastados, que ya no les importa nada de nada. El Euterio. Vinieron del municipio y dejaron un papel. Dicen que nos tenemos que ir de aquí, que si no, nos van a venir a sacar. Ah, sí. Y bueno, total, tanto da. Acaba ya. Todo es lo mismo. A fuerza de no tener nunca un empleo seguro, estable, van perdiendo sus hábitos de trabajo, su capacidad de reaccionar. No solo se enferman del cuerpo, se enferman del alma, de la voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué todo? Se entregan, se abandonan. La vida los ha dejado fuera del juego. Señor Galván, usted tiene fama de ser un hombre activo, dinámico, trabajador. Gracias. Modestia aparte, lo soy. Yo le pregunto, si tuviera que irse a vivir a un laterío, si empezara a tener hambre un día y otro día y otro día, ¿cuánto le duraría en su actividad, su dinamismo, su empuje? ¿Pasó usted verdaderamente hambre alguna vez en su vida? ¿Se puede trabajar y rendir cuando se tiene hambre? Señores del jurado, les pregunto, ¿se puede rendir con hambre? ¿Cuántas veces por día comen ustedes? Y basta que tengan que quedarse un día sin almorzar para que se sientan débiles, desganados, ¿no es cierto? Ya que usted hace tantas preguntas, ¿puedo hacerle una? Una sola. Según usted, la de los lateríos no sería gente haragana por naturaleza. Muy bien. También, según usted, es toda gente venida del campo, ¿no es cierto? Perfectamente. Yo vuelvo a apelar a mi testigo principal, el pueblo. Entonces, ¿por qué no se quedaron en el campo a trabajar la tierra? El alcalde Galván vuelve a estar en el ataque. Sí, señor juez. Sí, señor es el jurado. Eso es lo que agradeceríamos mucho a la defensora de los lateríos que nos aclarase. Si sus defendidos son gente tan trabajadora, ¿por qué no se quedan en el campo trabajando la tierra? Eneuterio, usted oyó la pregunta. ¿Por qué no se quedó en el campo trabajando la tierra? ¿Qué tierra? Creo, señor Galván, que no se podía contestar su pregunta con menos palabras. Profesor Ferreira, ¿qué tierra? Creo que hay que agradecerle al señor Galván que con su pregunta nos haya ayudado a llegar al fondo de la cuestión. ¿Por qué se van del campo los campesinos? ¿Por qué emigran en masa a la ciudad? Y bien, sobre todo por eso, porque en el campo no hay tierra para ellos. ¿Cómo que no? Tierra hay de sobra. Uno recorre el campo y encuentra enormes extensiones de tierra sin cultivar. Pero, ¿quiénes son los dueños de esas enormes extensiones? ¿Se puso a averiguar eso alguna vez, señor Galván? Toda esa tierra está en manos de unos pocos. Esos inmensos latifundios. Usted pasa con su automóvil y le dicen, aquí empieza la propiedad de los Mendoza. Sigue andando una, dos horas y vuelve a preguntar. Y le dicen, no, todavía esto sigue siendo tierra de los Mendoza. En América Latina, el 80% de la tierra está en poder de una ínfima minoría. Para la masa de los campesinos, no queda casi nada. Como tantos miles y miles de campesinos, el Euterio Sosa arrastraba su hambre, su atraso, su miseria. Hasta que un año tremendo, un año de sequía, no pudo más. Así que tú también te vas, Euterio. Sí. Ayúdame a cargar lo que falta en el carro, ¿quieres? Mis bienes. Todo lo que tengo. Bien poca cosa. Todos se van. ¿Qué quieres? Esto ya no da ni para comer. En la ciudad se gana bien, se está bien. Y mis hijos podrán ir a la escuela. Pero todos se van. No nos vamos, Pedro. Nos echan. ¿Quién echó a Sosa y los suyos al camino? ¿Quién los empujó a la ciudad? La pobreza. La falta de un pedazo de tierra suyo. Ese campo en que él nació y sobre el que se agotó trabajando, pero que le negaba su sustento. Esa tierra siempre amada, pero siempre ajena. Ese sistema de latifundios para los menos y hambre para los más. Ese sistema que es como una máquina fabricante de miseria en la que el hombre queda apresado. Guatemala. Ingreso anual del campesino. Cuarenta y tres dólares. Cuarenta y tres dólares por año. República Dominicana. Ingreso promedio diario de una familia campesina. Un peso y medio. Ingreso diario por persona. Veintiún centavos. Veintiún centavos diarios para comida, casa, luz, ropa, cultura, diversiones. Veintiún centavos diarios para vivir. En Dominicana una cerveza cuesta treinta centavos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, flacos! ¡Vamos! Y como tantos, Sosa se echó a andar. Se lanzó a la ilusoria conquista de la ciudad. Pero al llegar, se encontró con las manos vacías, sin las armas necesarias para el combate. Trabajo. Trabajo. Ajá. ¿Y qué sabes hacer? ¿Qué máquinas sabes manejar? ¿Qué máquinas? ¿A qué decir? Pero yo sé arar, sé sembrar. En la ciudad no se necesitan labradores, sino operarios industriales. Rechazado por el campo, la ciudad también lo rechazó. Y ahí quedó, enterrado en el laterío. Su destino es ser nadie. Eleuterio Sosa y sus millones de compañeros de los lateríos no son nadie. No son, simplemente están. Son seres al margen. Marginados, expulsados de su mundo de origen. No acogidos tampoco por la urbe moderna. Viviendo en tierra de nadie y siendo nadie. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre. Ponga Don Nadie. La ciudad no lo mira como a un ser humano, sino sólo como un estorbo, un problema. Como basura en la calle que hay que limpiar. Operativo limpieza. El alcalde Galván tiene razón. Hay que limpiar la ciudad de sofoco de suciedad y de vicio. Y ahí van las aplanadoras y los bulldozers y límpiamos. Y decimos, ya está. Ya limpiamos. Ya arreglamos el problema. ¿Arreglamos qué? Me dirijo a la conciencia del jurado. ¿Qué arreglamos así? Pero usted no me va a negar que el problema existe y es grave. Claro que existe, señor Galván. Todas las capitales y grandes ciudades de América Latina están rodeadas de esos cinturones de miseria. Es grave, dice usted. Más que grave. Es trágico. Pero para esa tragedia hemos fabricado una explicación fácil, simplista. Esa gentuza vive así porque quiere. Porque le gusta. Porque no quiere trabajar. Y con esa explicación nos quedamos con la conciencia tranquila. Y dejamos que los bulldozers del alcalde Galván destrocen sus refugios. Que sus camiones los arreen como ha ganado. Que se los lleven lejos, fuera de nuestra vista. Los barremos. ¿Pero qué arreglamos con eso? No son sólo los lateríos los que hay que barrer, señor Galván, sino las causas. Las causas de que existan los lateríos. Si hay un enfermo, el problema no se arregla expulsándolo lejos, sino curándolo, atacando las causas de la enfermedad. Eso es todo, señor juez. Bien. El jurado ha oído los cargos de la acusación y los descargos de la defensa. Pasen los señores jurados a deliberar. Y procurando ser imparciales y proceder con equidad, emitan su veredicto. Los jurados se retiran para dictar su fallo. Jurado número 13. Sírvase a acompañarlos. Usted también tiene que votar. Pasamos a estudios centrales para reanudar esta transmisión en instantes. Continuamos esta transmisión directa de la... Atención. Atención. El jurado ya regresa. El jurado ya regresa. Tenía razón el alcalde Galván cuando pronosticaba que este sería un juicio corto y que el jurado solo tomaría unos minutos para decidir. Pero también habrá acertado el alcalde cuando predijo su absolución por unanimidad. ¿Qué votó usted, jurado número 13, inocente o culpable? El tribunal del pueblo va a dictar sentencia. Señor presidente del jurado, ¿cuál es el veredicto? Señor juez, este jurado entiende que el alcalde Galván es culpable. ¡Orden en las salas! Pero no solo él, sino toda una sociedad, todo un sistema al que debemos declarar culpable y corregir. Si seguimos permaneciendo indiferentes e insensibles, seguiremos engendrando inexorablemente miseria, ignorancia, mendicidad, vagancia, vicio, prostitución, delincuencia. Y si permitimos que la miseria siga creciendo, un día sus víctimas, llevadas por el hambre y la desesperación, se volcarán sobre la ciudad indiferente. Y ese día todos seremos culpables. Todos los que, como el alcalde Galván, pretendan librarse del mal sin remediar las causas del mal. El tribunal confirma la sentencia. Si, como bien dijo la acusación, la raíz del mal está en una máquina que fabrica miseria, es esa máquina la que hay que cambiar. Los lateríos desaparecerán si hacemos que en el campo haya tierra para todos, si hacemos que en la ciudad haya trabajo para todos, si hacemos que en todas partes, tanto en la ciudad como en el campo, haya educación y justicia social para todos. Esa es la única solución eficaz, la única solución verdadera para el problema de los lateríos, la única solución justa y humana. Pero debemos saber también que esa solución nos demandará a todos esfuerzos y sacrificios, y debemos estar dispuestos a pagar ese precio. Todos. Porque la responsabilidad nos cabe a todos. Nadie tiene derecho a sentirse tranquilo mientras haya seres humanos, compatriotas despojados de su dignidad, hombres que no son, hombres que la miseria reduce a ser don nadie. Porque para cerrar esta sentencia con palabras del gran educador brasileño, Paulo Freire, nadie es si no permite que los otros también sean. jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.